Eso, entonces eso es lo que dice Eddie Hearn. A ver, básicamente, este es un pedido que viene desde lo autonómico y de lo personal. Todo el mundo sabe que Eddie Hearn representa a Dimitri Vigol y representa a Gennady Golovkin. No tiene nada que ver, una pelea, o sea, Eddie Hearn venía muy bien haciendo las peleas con Canelo. Pero muy bien, hasta que llegó Kale Plank. Kale Plank hace la pelea con PBC y ahí no tiene absolutamente nada que ver. Era la pelea orificatoria, claro está. Entonces, cuando él dice esto, él dice, si yo soy Canelo, yo enfrento a Vigol y enfrento a Golovkin. Yo siempre lo he dicho, si yo fuera Canelo, yo enfrentaría a Vigol. La pelea que yo más quiero ver, creo que la pelea que daría más al legado de Canelo es Vigol. Porque Charlo subiría, porque Golovkin subiría. Porque Charlo tendría que dejar su título a un lado y Golovkin su título a un lado. Para hacer historia, Dimitri Vigol, que es campeón, buen campeón. Gran campeón. Gran campeón. Gran campeón, claro. En la división ligero pesada. Creo que ese es mi punto de vista. Pero yo entiendo a Eddie Hearn. Eddie Hearn lo que está enviando es un mensaje. Aquí, aquí, no, no, acercándolo para que se oiga mejor. Aquí estamos, ya. Eddie Hearn lo que está enviando es un mensaje a Canelo, como diciendo, ven conmigo, regresa conmigo. Ahora, vamos a ver de un punto de vista real. Es realmente, y quiero que nos escriban, señores, que nos digan. ¿Quién es el lado más débil entre Vigol, Charlo y Golovkin? Yo creo que Golovkin, Charlo y Vigol muy parejo, Egon. A mí me parece que el más difícil es Peter Biel. Pero creo que Vigol, como no está noqueando, lleva 6-7 peleas sin noquear. Boxea muy bien, es un muy buen boxeador. Pero creo que la defensa del Canelo y la potencia le puede hacer daño. Y Charlo, me parece que tiene posibilidades reales. Los tres tienen posibilidades reales. Me parece que el que menos tiene es Triple G. La edad le va a pasar factura, 40 años. El Canelo es muy superior ahora que lo que era cuando se enfrentó a Triple G esas dos veces, que para mí debió perder. Pero yo creo que Charlo no es el eslabón. Me parece más débil. Me parece incluso, Ebro, que si sacamos la cuenta, me parece que el eslabón más débil es Triple G. Ahora, Charlo y Vigol. Vigol porque es una división superior. Charlo tiene grandes condiciones bolsísticas, muy buenas. El tamaño, la fortaleza. Tiene pegada y tiene boxeo. El jab, Charlo en plenitud de forma, Charlo le puede ganar a Canelo sin ningún problema. Y no es una sorpresa de que vamos a salir corriendo, ni mucho menos, Jorge Ebro. A mí me parece que, oye, pasamos rápido de las 100 personas. Gracias a todos. Ustedes sigan dándole like al video en YouTube. Ahí está, miren la MAO. Ahí está la MAO. Miren qué linda, la consumimos. No, no, no. La tenemos aquí, este nuevo modelo en el Real Café. Cuando ustedes tomen MAO, siempre pregúntense si los meses tienen 30 días. Esa es la pregunta más importante, porque hay meses que tienen 15 días. Hay meses que tienen 15 días. Oye, Jesús Roja nos pregunta, entre M3F y David Morel, ¿quién gana? Mira, Jesús, y esto es un comercial, el lunes no pueden dejar de ver el show. ¡Oh, sí! El lunes no pueden dejar de ver el show porque José Benavides, papá, ha llamado personalmente y dijo, quiero audiencia pública. Hablé con el ayer, don José Benavides, una gran persona, un amigo que lo conocemos, lo hemos entrevistado en varias ocasiones. Va a estar con nosotros el lunes. Este lunes, ¿qué día es, Orgito Ebro? 5, 6, 7, 7, 7. Porque si lo ven el sábado o el domingo, que sepan que este lunes 7 va a estar con nosotros José Benavides, el padre de David Benavides, que vio todo el programa con Morel y quiere hablar del tema, quiere hablar de las 168 libras, quiere dejar muchas cosas claras por José Benavides. Oye, y qué bueno, ¿no? Un abrazo a toda la familia Benavides porque qué bueno que nos escuchan, Eduardo, ¿no? Que nos ven. Que nos ven, qué bueno, qué bueno que hay una repercusión y con todo el respeto del mundo hablar con los campeones. Aquí hemos tenido a muchos campeones en vivo, hemos tenido a Zulaimán y esperamos seguir siendo una casa dentro de lo que nos reímos. Lo más serio que viene al boxeo en estos momentos. Por cierto, ya empezó la temporada de César Ceda. ¿Y aquí cómo que la temporada de César? La temporada de César Ceda. No me digas eso. ¿Comienza la temporada de César Ceda? ¿Qué es esa que la hace? No, no, no. Las grandes entrevistas. Es una gran persona, César Ceda. Gran amigo mío. Yo lo respeto y lo quiero mucho a César Ceda. Pero bueno, Ebro, para no salirnos. Espera, porque tú tienes problemas de atención y te me sales. No me has dicho ahora mismo cuál para ti es el más fácil de los tres o el menos difícil. Al final los tres son muy difíciles, ¿no? Pero cuál para ti es... Llegando la prensa de Miami. Qué bueno. ¿Cuánto me alegro? Qué bien. Hola, Pato. ¿Cómo estás? Maestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. Tiene el placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, mi opinión. Yo creo que el eslabón más débil es Golóquín, ahora. Con la edad. Sobre todo, yo te voy a decir lo siguiente. ¿Quién es el más complicado para mí? Es de Petri. Estamos hablando de los tres que ya tienen propuestas. O sea, para que no hablemos de Beterbier, ni de Bacabú, ni de Benavides, que también merece una oportunidad. Estamos hablando de Charlo, que le hicieron una propuesta al Canelo, PBC, y estamos hablando de Vibol y Triple G, que le hizo una propuesta. A ver, Vibol me parece que es el más complicado por el peso. Por encima de Charlo. Por el peso, porque tiene poder. No es un poder devastador, pero tiene buen poder. Porque tiene el tamaño, es más grande que Canelo, y porque tiene el boxeo. Señores, Vibol tiene el boxeo. Es verdad que no nos queda, como dices tú, pero sin duda alguna tiene una... O sea, este no es un Billy O'Sanders que se mueve y se mueve y se mueve sin atacar y sin hacer daño. Vibol hace daño. Yo creo que Canelo tendría un reto realmente impresionante con Vibol. Creo que después vendría Charlo. Charlo es una caja de sorpresas. Es cierto, ahí estoy de acuerdo 100%. Charlo es una caja de sorpresas. En potencia es un tremendo boxeador. En potencia ha tenido... O sea, lo que hizo contra Derevyanchenko fue realmente una obra de arte. Cómo él boxea Derevyanchenko en las tres distancias. Fue una gran pelea. Fue muy buena pelea, por cierto. Derevyanchenko tiene una cosa. Viene a presionarte, a presionarte. Y él muy inteligentemente boxeaba, boxeaba. Lo fue cansando y lo fue destruyendo poco a poco. Pero después viene la pelea contra Juanito Montiel y gana. Gana, pero gana delusivamente. Sobre todo al final le hizo daño a Montiel y no remató a Montiel cuando pudo noquearlo. No dio la demostración que todos esperábamos de Yermar Charlo. ¿Es verdad? Estoy de acuerdo ahí. Pero yo puedo entender que llegado el momento... Ya. Yo puedo entender que llegado el momento, Charlo en una noche inspirada, en una noche inspirada, pudiera ser Eduardo mejor que Divor, fíjate lo que digo. En una noche donde Charlo esté... Tiene más argumentos boxísticos Charlo que Vibol, me parece a mí. No, tú estás seguro. Yo creo que sí, que Charlo tiene más argumentos boxísticos que Vibol. Es más joven que Vibol. Charlo tampoco ha tenido grandes peleas. Cuando nos ponemos fuera, ¿a qué Hall of Famer le ha ganado Charlo? ¿Ha peleado con qué número uno, top ten, libra por libra, se ha enfrentado Charlo? Ahí nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Encontrarnos a uno que haya eso, que esté en la lista de Charlo. Pero al final queda claro, a mí me parece que está muy apretado. A mí me parece que está muy apretado. Que cualquiera, cualquiera de los tres le puede ganar al Canelo. Yo sí creo, Eduardo, yo sí creo que la próxima semana ya tiene que haber un anuncio. Estando en la segunda semana de febrero, pienso yo que seguir demorando esto daría pie a los que dicen que, oye, los demás no hacen campamento porque Canelo no se han dado. Claro. Exacto, etcétera, etcétera. Yo creo que la próxima semana vamos a tener una claridad más grande de lo que viene para Canelo Álvarez. Con este Villalba, croqueta Ebro, te puedo hacer donaciones en CIL, en CELE. Ebro, seguida, tu teléfono. El teléfono de Ebro, ópera, 5, 2010, 5, ahí está Ebro. A ver, las donaciones son bien recibidas para Eduardo, para mí, pero sí, pero sin pedir nada a cambio. Si ustedes no quieren donar algo, es de la nobleza del corazón. David Sánchez me dice que es imposible que, según él, que Charlo tenga más argumentos buxísticos que Vibor. No, 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 a ver, yo no creo que haya una gran diferencia. Vamos a hablar de esto. Yo no creo que haya una gran diferencia. Y te digo, puede ser, he llegado el caso, Charlo le dé una mejor pelea que Vibor. Puede ser porque está metido en el personaje, porque entiende la gravedad del momento, porque sabe lo que representaría una victoria para Canelo. Y de pronto Charlo, que tiene momentos grandes y momentos no tan grandes, se monte en un momento grande y ha llegado. Y tiene oportunidad. Ahí estoy de acuerdo. Por cierto, un abrazo a mi hermano que está por aquí. Por aquí lo voy a saludar. Jaime Luis Pérez, desde Cuba, de Cojima. Ese es mi hermano. Un abrazo, un beso, te quiero mucho. Mi brother, él siempre se conecta. Yo sigo, yo sigo teniendo dudas entre Charlo y Vibor. Pero de ninguna manera, primero hay que tener algo claro. El Iger habla de su posición de promotor. Claro. El Iger promueve a los dos que no son Charlo. Es decir, el Iger está interesado en que el Canelo firme lo que él le ha ofrecido y no que firme con Charlo. Porque después puede firmar con él, pero es una pelea antes. De otra manera, ya lo organizaría la próxima dos peleas. ¿Quién sabe? Él tiene que ver ahora. Y si en mayo, y si en septiembre es otra cosa lo que quiere Canelo. Y quiere una opcional en México más suavecita. ¿Quién puede predecir que Canelo va a decir, ok, peleó con Charlo ahora y después en septiembre peleó contra Vibor. Eso es imposible de predecir porque lo hemos visto con Canelo. Canelo a veces toma decisiones. Nadie pensó, por ejemplo, que Canelo iba a enfrentar a Rocky Fielding en su momento. Que iba a subir y que iba a coger ese título de la 168. Nadie. Cobalés también. En el momento que él enfrenta a Cobalés fue, en ese momento, una sorpresa. Nadie esperaba de Canelo. Y lo noqueó. Y lo noqueó. Por cierto, tú deberías responder a Orestes Villalba, que está en Facebook con nosotros y quiere hablar contigo. Mira a verlo. Tú eres mal. No, no, pero eso le escribo Orestes Villalba a Villalba. La escribe instigado por ti. Instigado por mí. Claro, claro. ¿Qué por mí? Claro, está con el puentecito de Cercel, 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 la donación. No, men. Un abrazo a mi hermano, Alain Mata. Y un abrazo a mi hermano Amador. ¿Vas a hacer el programa con Amador por fin? Probable. Oh. Probable. ¿Y con Alberto? Neverly. No. No. ¿No hay chance? Ni el, como se dice en ruso, ni el, ¿no? Ni el Purimayo. No, ni el Purimayo no entiendo. Ajá. ¿Ni el Purimayo? Porque si quieres decir nunca, puedes decir, ni kakda. Ni kakda. Ni kakda. Ni kakda, nunca. Ni kakda, betakda. Ajá, no. Ni kakda, suficiente. Ni kakda, betakda. Oye, Eduardo, es increíble, yo lo comentábamos ahí contigo, es increíble la quiniela esta de Canelo, como es interesante, es atractiva, nos lleva a conocer más de boxeo, porque nos lleva a averiguar más de estos rivales que han hecho, dónde van, qué pueden hacer contra el mexicano. Lo cierto es que, ven, el Canelo está tan por encima, Eduardo, en este momento, que nos preguntaban por ahí, ¿a quién tiene que ganarle Canelo para realmente ganar respeto? Yo creo que Canelo tiene respeto ya. Sin duda alguna, Canelo es salón de la fama. Ahora, de la misma manera, si quieres vamos a leer unos mensajes, ahorita, antes de meterlo, ¿cuál sería el más difícil, el más variante? Esto, y la gente también nos pregunta, oye, ¿por qué están hablando tanto del Canelo? Estamos reaccionando muchas veces a lo que dicen los promotores y la prensa. Coppinger sacó primero lo de Charlo, después las dos propuestas, el dijeron hablado, después que ganó Joe Smith y después dijo, y Meterbiev, entonces dijo, vos paro, que estamos listos con Joe Smith y con Meterbiev, el que quiera decir, ¿no? Qué problema, vamos a leer el mensaje. Por eso, pero para que sepan que por eso lo estamos haciendo. Dice, ni al Heimov infla tanto a Charlo como a Ebro, el mejor es B-Ball. Dice por aquí, pero vamos a seguir, si reaccionas a todos, nos morimos porque hay cientos de mensajes. ¿Cuánto dinero creen que ganaría Canelo vs. Charlo si vs. Klang ganó 40 melones? Por ahí está la cosa, o más. Dice por aquí, Ruso Miranda, saludo a los difuntos, ¿por qué él habla así de los culés? ¿Por qué Ruso habla así de los culés? ¿Sabes qué? Después va a preguntar a Ruso, ¿qué piensan también? No, no me interesa hablar con el Ruso, ya. Ya. Es más, estoy diciendo algo aquí muy en serio. Si el Ruso se acerca, aquí puede haber una bronca.